Y nos vemos para horcha fría con el tanque lleno, encendidos hasta la mecha, a quemar la tocineta, óyelo. Me acabo de comprar un carro del último Morelos, un vertible y colorado y con el tanque. Para el fin de la semana vestirme bien elegante, dame vuelta la manzana para tirar mucho sangre. La cuerpo de diosa te llevo en mi pensamiento, de ti vivo enamorado y he visto a ti en tu amor. Sin duda salir conmigo, seguro que soy soltero, tengo mi convertible y con el tanque lleno. Soy soltero y con el tanque lleno. Mamita te juro que soy soltero y con el tanque lleno. Soy soltero y con el tanque lleno. Yo siempre he querido estar contigo, abre la puerta al corazón. Soy soltero y con el tanque lleno. Nadie está en peligro, no hagas que suerte, mi río, cuando te buques, mamá. Soy soltero y con el tanque lleno. Soy soltero y con el tanque lleno, inconvertible mamita Soy soltero y con el tanque lleno Sigan durmiendo veces la voz, que yo sigo manejando enamorado Soy soltero y con el tanque lleno Mita, Mita Mita, Mita Yo siempre he querido estar contigo El tanque lleno Yo soy soltero y sin compromiso El tanque lleno De mi tan peligro no hagas caso ante el río El tanque lleno Pero que venimos tarde y montante El tanque lleno ¡Sabroso!